Varios altercados han tenido lugar durante un mitin a favor del Brexit en Londres después de que cientos de manifestantes con chalecos amarillos hayan tomado las calles de la capital de Reino Unido. La policía ha tenido que intervenir después de que tanto detractores como partidarios del Brexit se enfrentaran el sábado en la plaza de Trafalgar. Los manifestantes de ambas partes iban vestidos con chaquetas llamativas imitando al movimiento francés de los chalecos amarillos. Horas antes partidarios del Brexit se habían congregado afuera de Downing Street la residencia de la primera ministra Theresa May donde habían quemado banderas de la Unión Europea y carteles con mensajes en contra de la Unión Europea. El Parlamento Británico está en el proceso de debate de apoyar o no el acuerdo de salida de May cuya votación tendrá lugar el martes.